¡Aquídate y gánate tú los controles! ¡Vale, vale! ¡Controla los díceps por dentro! ¡Y así te quitas el trinch! ¡Reacciona ya! ¡Reacciona ya! ¡Pásale el culo por encima de la pierna! ¡Desactívate el gancho de abajo! ¡Victoria en tapicefe! ¡Para Lucas Perea Goya de Madrid! ¡ notification de por encima de la pierna! ¡Justice! ¡Alco! ¡Ap connado! ¡Para Lucas puedes verlo por encima de la pierna! ¡Para Lucas! ¡Cállate! ¡Jállate!